Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión, en esta misión 5, vamos a hacer el segundo camino. Y es el camino justamente del otro lado. Vamos a llevar principalmente personajes tecnológicos. Cada que los acorralemos, me parece, o cada que tengan más de dos barras de poder, los defensores van a andar con su ineficiencia. Aquí es bueno que llevemos esta mega sentinela, porque las incineraciones o los plasmas los dan en función a las eficiencias que tenga el defensor. También tiene el mismo nodo de gesta, tenemos que interceptarlo para quitarle lo que son las perforaciones. Y tiene el otro, el nodo del camino 2 de la gesta 8, donde el defensor tiene que soltar un golpe fuerte y nosotros interrumpir ese golpe fuerte para quitarle las protecciones que esté consiguiendo. Así que, este, un poquito, bueno, no está complicado, o sea, la verdad, es un nodo sencillo, pero eso sí, cuidado al hacer parry. O al no hacer parry, porque esas perforaciones se hacen que te bajen bastante bien, ¿no? Ahí vean, este Otman Logan tiene ya 15 mejoras de furia, por lo que nuestra nanoplaga se acaba rapidísimo. Pero aún así, este Warlock rango 3 está dando batalla, muchísima, pero muchísima batalla. Bien, después de eso vamos a enfrentarnos a Task. Con él vamos a entrar con Shuri, porque recuerden que Task se vuelve inmune a la desventaja después de cierto tiempo. Y, pues, bueno, la ventaja que tenemos aquí es de que Shuri te deja desventajas pasivas. De esas no puedes volverte inmune hasta a menos que seas inmune de forma natural, llamémoslo de esa forma. Así que aguantamos. Le metemos combo completo, le metemos Striker, conseguimos lo que sería imparable. Otro especialito número uno. Le aguantamos. Una intercepción. Ah, no, sí. En el caso de intercepción con Devil, no lo logré. Ahí sí ya lo interceptamos bien. Otro especial número uno. Ahí está, ya saltó su golpe fuerte. Y seguimos aquí, aguantando y aguardando para vencer a Task. Este es el camino más sencillo y más rápido, por si quieren hacerle nada más una sola pasada. Este es el que funciona. Pero, bueno, yo creo que si están viendo este video, es más porque están buscando la exploración, ¿no? Más que hacer una sola pasada. Pero les digo, este es el que funciona. Este es el camino más rápido. Y adelante. También el jefe que vamos a enfrentar aquí es este Sandman. A Sandman lo enfrentamos bien con Kingping. Kingping, la verdad, lo destroza. Así se los digo, Kingping es muy bueno contra él. Es el counter ideal. Y seguimos avanzando. Ya después de que vi lo de las eficiencias, vamos a entrar con Omega Sentinela. A vencer a este Arcángel. Tuve bastantes arrocitos en esta pelea. Pero los plasmas de Omega Sentinela, gracias a las eficiencias que llegan a conseguir los defensores. Pues si nos ayudan, miren. Para empezar aquí, nos comimos ese golpe fuerte. Por eso les digo, nos comimos otro golpe fuerte. Por eso les digo que tuve muy mala racha aquí. Aguantamos. Nos dejó envenenamiento, no pasa nada. Consigue sus eficiencias. Ya dejamos seis desventajas de alto voltaje. Full combo con golpe débil. Full combo con golpe débil para mantener en pausa esas desventajas. Y otro especialito número dos. Ahí me hablaron, por eso le puse pausa. Ya regresamos tranquilamente. Ya tiene sus trece mejoras de eficiencia. Vean aquí ya de plasma. Y vean el daño que le estamos haciendo a este arcángel. No hombre, no nos está durando nada. Otro especialito número dos. Y vamos a llegar a 20 cargas de plasma. Que son las máximas que puede dejar esta Sentinela Omega. Y acabamos. Y si así le vamos a hacer. Con los demás defensores. Va a funcionar bien esta Omega Sentinela. Este Iron Man Infamous. No funciona tan bien realmente. Se los voy a decir. No, no. Mientras no activen las eficiencias de golpe. Dos o más de golpe. No las va a convertir en vulnerabilidad energética. Y si no las consigue en vulnerabilidad energética. No hace más daño. Entonces no nos conviene tanto este Aidum. Eso no significa que no sea bueno. Si es un muy buen personaje tecnológico. Pero. No es lo que quisiéramos. Y aquí al Hulk Inmortal. Le vamos a aplicar. La misma que le hicimos a Arcángel. El único detalle es de que. Pues a él no le dejamos plasma. Simplemente le dejamos las incineraciones. Y se las dejamos las incineraciones. Por la cantidad de eficiencias. Pues que tenga. Y le soltamos ese otro especial número dos. Y bien. Ya tiene sus. Seis. Bueno, once cargas de incineración. Tiene lo que son las seis cargas de eficiencia. Interceptamos. Y la incineración. Está haciendo. Su. Trabajo. Y otra vez. Y seguimos. Por eso les digo que. Que Sentinelo Omega. Que funciona bastante bien. Detalle es de que ya está teniendo. Siete cargas de protección. Y no ha soltado ningún golpe fuerte. Aquí es donde se puede. Se pueden complicar un poquito las cosas. Porque necesitamos justamente. Que suelte. Esos golpes fuertes. Ya le quitamos sus cargas de protección. Y volvemos. Y volvemos a empezar con las incineraciones. Siete cargas de incineración. Miren nomás. Miren nomás. Le dejamos el anticuraciones. Ya tiene catorce desventajas de incineración. Y otra vez. El daño que le estamos haciendo. Es brutal. Casi tres mil de daño por segundo. Bueno. Pues también tienen muchísima vida estos defensores. Miren. Ya cinco mil de daño. Entramos en esa parte que son cinco mil. Y ahora ya quién sabe cuántos son. No. Yo creo que ya son casi los ocho mil de daño por segundo. No más. Y ahora vamos a entrar contra Hitmonkey. Entré con Shuri. Para dejarle lo que son las pasivas del alto voltaje. Y llevarme la pelea mucho más tranquila. Vamos completo. Interceptamos. Hacemos parry. Dejamos que suelte su especial. Le metemos el especial número uno. Para actualizar lo que son las desventajas del alto voltaje. Se purifica una desventaja cada vez que activa su modo de rabia primigenia y demás. Pero no nos preocupa tanto. Mientras le estamos dejando lo que son las cargas del alto voltaje pasivo. Pues le vamos a bajar cada vez un poco más de vida. Eso es lo que realmente nos interesa. Y también nos interesa que suelte un golpe fuerte. Porque cada vez le estamos bajando menos vida. Eso sí nos interesa. Que suelte un golpe fuerte. Le volvemos a actualizar lo que son las desventajas. Con ese golpe fuerte que nosotros le tiramos. Ya nada le está bajando vida. Pues sí. Porque ya tiene sus cargas de protección. Necesitamos que tire un golpe fuerte ese Hitmonkey. Y no tira el golpe fuerte. Nada más estamos logrando mantener las cargas de alto voltaje. Está ya suelte el golpe fuerte. Y ya otra vez van a empezar a bajar vida los altos voltajes. Y miren nomás. Miren eso. Y ahora sí. Vamos a enfrentarnos al último. Con este vamos a entrar con Aidon. Dije pues vamos a probarlo. Pues por ahí que lo llevé. Vamos a ver cómo funciona. En qué nos ayuda. En qué no nos ayuda. Así al inicio le dejamos la vulnerabilidad energética. Por las eficiencias pasivas que consiga Apocalipsis por default. Entonces. Hay que aguantarlo. Después ya va a conseguir cada vez un poquito más de eficiencias. Le dije a nosotros. A lo mejor aquí nos va a ayudar. Pero pues no más no. No más no. Aguantamos. Le dimos el especial número 2. Con 8 eficiencias. Es el especialito número 2. Interceptamos. Hacemos el golpe fuerte. Especial número 2. Para darle con el quema poderes. Y bajarle. Pues la poca vida que le podemos bajar. Gracias a esa vulnerabilidad energética. Y ahora sí. Aguantamos tantito. Otro especialito número 2. Para quemar poder. Y ya lo estamos teniendo. Contra la esquina. Y en la lona. Es Apocalipsis. Suelta su especial número 2. Lo lo dimos. De forma tranquila. No pasa nada. Otro combo. Golpe fuerte. Especial número 2. Y así. Nos estamos llevando al Apocalipsis. Y miren. Ya con eso. Lo tenemos. En la lona. Y ahora sí. Vamos a enfrentarnos a Sandman. Que es el. Jefe final del medio. Al que nos vamos a enfrentar. En esta ocasión. Vamos a entrar con Kimping. Kimping. La verdad. Lo revienta. Facil. Facilísimo. No sé a quién más. Metí por ahí. Me quedé pensando. Dije. ¿Quién pudiera ser? Vamos a enfrentar Sandman. Contra Sandman. Dije. Tampoco se me hace muy. Muy. Este. Lo que esa pelea. Muy inventada. Pero. Puro. Se tendrá con Kimping. Nosotros tenemos. Un escudo. Que dura. Cierta cantidad de tiempo. Para restablecerlo. Al 100%. Tenemos que adaptar. Con el Striker. Y. Tiene otro nodo. Que me lo aprendí. Cada. Que. Cada uno de los personajes. Consiga. Una barra de poder. Vamos a conseguir. Cargas de Neuroshock. Quien suelte. Un. Especial. Primero. Con esas cargas de Neuroshock. Que sean activas. Le va a dejar. Un Neuroshock. Al. Rival. ¿No? Prácticamente. Ambos las acumulan. Pero solo uno. Uno se le. Se le cargan. Y. Pues. Kimping. La ventaja. Es que siempre. Se anda regenerando. A pesar de que. Le dejen el Neuroshock. Se anda regenerando. Andamos consiguiendo. También. Lo que son. Este. Las rabias. Las furias. De subjugación. Kimping. Hace. Completamente. De la subjugación. Por cierto. También. Como estamos saltando. Fulia especial. Número uno. Acuérdense. Que esa desventaja. Y el dolor. Que dejamos. Hace que. Hace que. Cualquier desventaja. De dolor. Nos baje. Menos vida. Entonces. Con Kimping. Siempre. Siempre. Procuramos. Soltar. Lo que es el especial. Número uno. Y el Neuroshock. Pues hace de las suyas. O sea. Nos funciona. Les funciona a los demás. Seguimos aquí. Bajándolo. Se nos acabaron. Nuestro escudo. Entonces. Volvimos a que hable. Hay que soltar el striker. Para poder seguir. Haciendo parry. Tranquilamente. Y esta pelea. Es completamente. Un trámite. Especialito. Número uno. Aguantamos. Nos comemos. Ese. Ese combo. Nos comimos. Ese. Golpe final. Bueno. Si ese golpe. Del especial. Soltamos. El especial. Aguantamos. Metemos combo completo. Soltamos otro especial. No lo acabamos. Dije. No. Ya lo voy a dejar al 5%. Me soltó el especial. Número 3. Aguanté. Se volvió imparable. Aquí lo ideal. Era esquivar. Sus especiales. Hasta que se le acabara su imparable. Y ya después. Lo vencemos. Lo vencimos. Y bueno chicos. Este fue. El video. Por hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó. Y si sirvió. Pues dejen su like. Suscríbanse. Y nos vemos. En un nuevo video. Hasta luego.